de la nueva iniciativa, del nuevo programa que se está trabajando con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería, que son los créditos solidarios a las personas trabajadoras del hogar, a ese universo de 22 mil 300, que son quienes están registradas en el proyecto piloto del Seguro Social. Como ustedes saben, desde 1997 hasta el 2018 el criterio era muy restrictivo para el trabajo en el hogar, tan lo era que durante todos esos años solamente llegó a tener cerca de dos mil 500 trabajadoras. De abril a la fecha este programa piloto ha incorporado a 22 mil 300 personas, es decir, lo que se hizo de 97 al 2018 se multiplicó casi por 10 para este universo y a ellas es a quienes queremos hoy llegar, junto con otro grupo muy importante, que son los trabajadores independientes del régimen voluntario del Seguro Social, es decir, quienes no son trabajadores de una empresa registrada, pero que ellos pagan su seguridad social como trabajadores independientes, algo que puede hacer quien así lo desee. Y son 23 mil 717. En dos días han ingresado a nuestro sistema para solicitar este crédito cerca de 330 mil personas, es decir, casi siete veces el universo. Y lo entendemos porque muchas trabajadoras del hogar no están registradas en el Seguro Social, es más, la inmensa mayoría aún no están registradas en el proyecto piloto. Ahora lo estamos haciendo para las del proyecto piloto, pero una parte de la nueva normalidad debe de ser esa, saber que todos quienes ocupan, quienes buscan los servicios del trabajo en el hogar, tienen la responsabilidad de ingresar y darles seguridad social.